Hola, soy Ana Moreno, profesora en el área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Río Juan Carlos y además de coordinar el máster me encargo de la docencia de la asignatura Contabilidad Internacional. El objetivo que perseguimos con esta materia es que el alumno adquiera una visión global de la normativa contable internacional en el momento actual, así como de los organismos internacionales más influyentes en este tema y el estudio de los procesos de convergencia que actualmente están en vigor. Los conocimientos adquiridos servirán de marco para el resto de las asignaturas de contenido contable que completan el plan de estudios. Mi papel a lo largo de estos meses consistirá en ayudaros y acompañaros en el proceso de aprendizaje. Para ello, en cada tema os proporcionaré una guía de estudio que comprenderá las indicaciones necesarias para su preparación, así como el material teórico y práctico que vais a necesitar. Además, disponemos de un foro donde podréis plantear dudas del tema. Para comprobar los conocimientos adquiridos, seguiremos un sistema de evaluación continua, lo que facilita la distribución del trabajo de forma equilibrada, mejora el proceso de aprendizaje y como consecuencia de ello los resultados. Esto lo llevaremos a cabo mediante la entrega de ejercicios prácticos y la realización de exámenes en todos los temas que componen el curso. La nota media de las pruebas supondrá el 100% de la nota final. Si un alumno no supera la evaluación continua, podrá examinarse en el periodo oficial de exámenes establecidos por la universidad. Para solucionar cualquier duda, estaré disponible en tutorías para las que podemos contactar de forma directa mediante chat o videoconferencia. Responderé a todas las dudas que me planteéis en el correo o en los foros en un plazo máximo de 48 horas. En definitiva, quiero que contéis conmigo en todo lo que pueda facilitaros el seguimiento de la materia. Mucho ánimo a todos y nos vemos en el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!